Oto sucedió a su padre como rey del Sacro Imperio a los 23 años de edad. Fue apenas el tercer rey que no era descendiente del famoso Carlo Magno. Decir que gobernaba era una exageración. En el banquete de su coronación, Oto nombró a sus duques como sus asistentes personales, lo cual era un acto tradicional de sometimiento. Sin embargo, el joven rey no era ingenuo. Sabía que eso era solo una formalidad. Los duques lo observaban con cuidado esa noche. Cada paso que daba, cada palabra que decía, incluso cómo sostenía su copa. Observarían todos sus movimientos. Oto tenía grandes ambiciones. No aceptaría menos que la corona del Sacro Imperio Romano Germánico de manos del mismísimo Papa. Y para ello, sus duques debían ser fuertes. Y él, más. Como rey, tu poder está limitado por tus duques. Ellos siempre vigilan el equilibrio de poder entre ellos y tú. Y están listos para rebelarse si se creen más fuertes que tú. Sin embargo, su lealtad es la clave de tu fuerza. Y tendrás que ser muy fuerte. Porque tus fronteras reciben ataques por todos lados. Los vikingos en el norte. Los huendos en el este. Y las hordas magiares en el sureste. En este escenario se va a poder obtener un logro. Solamente que ese logro solo se puede obtener en dificultad moderada o difícil. Ya que se necesita que todos los vasallos nos traicionen. Para que después Francia haga lo mismo. Cada uno de ellos va a aumentar su lealtad o va a disminuir conforme pase el tiempo. Si ellos cuentan con un número de tropas mucho más grande que el mío. Y también si no están atacando. Lo importante es mandarlos atacar siempre. Algunos de ellos van a aumentar su lealtad un poco más que otros. A otros se les tiene que estar otorgando recursos en vez de que se les mande atacar. Aunque también es bueno que se les mande atacar. Y la característica de esto es de que si los tres están en mi contra. El rey de Francia me va a estar atacando. Y al derrotarlo estaría obteniendo el logro. Por eso no se puede jugar en fácil. Ya que uno de estos que sería Baviera siempre va a ser leal a nosotros. A partir de la dificultad en moderado. Ya va a empezar a disminuir su lealtad. Y será más fácil que todos estén en mi contra. Y que el rey se revele también en mi contra. Y ahí ya podré derrotar al rey. Otra de las características es de que si yo visitaba Italia. Iba a disminuir en una gran cantidad el número de lealtad que tenías a mí. Lo he hecho. Porque gracias a eso he obtenido algunos cuantos aldeanos. También he encontrado algunos cuantos sacerdotes y reliquias. Lo cual me va a servir más adelante. Y si se ha notado bastante que la lealtad ha disminuido. Aunque de todos modos no es ningún problema. Ahorita lo que me interesa es seguir avanzando. Tener un ejército lo bastantemente grande y fuerte para poder hacer de frente. No solamente a los enemigos que hay que tengo que derrotar a tres. Que serían los vikingos, los wendos y los magiares. Sino también tendría que derrotar al rey de Francia. Y tendría que hacer de que mis vasallos se retracten. Y que ya no estén en mi contra. Todo eso es lo que hay que hacer en este escenario. Es bastante extenso si se quiere obtener el logro. De lo contrario es bastante sencillo. Porque solamente es de mandar atacar a los vikingos, a los wendos, a los magiares. Siendo los vikingos lo más complicado. Porque habría que transportar las tropas por mar. Y hasta ahí si ya no llegan mis aliados. Ellos solamente van a estar atacando a las tropas que están por tierra. Como he encontrado en las primeras ciudades. Tengo que estar señalando siempre. Más o menos que tropas o edificaciones son las que quiero que se estén atacando. Me interesa más que destruyan casas. Que destruyan el centro urbano. Tropas, torres y edificaciones militares. De este lado menos mal que me han otorgado a los aldeanos. Y también me han otorgado a los unos cuantos animales. Así evito el uso de la madera. Y más o menos la madera la voy a estar utilizando. Para poder construir bastantes casas. Y algunas cuantas granjas más adelante. También voy a dejar la construcción de una torre. Aprovechando que tengo la piedra suficiente. Porque mientras se envía a las tropas a atacar. Los otros van a estar buscando atacarme o atacar a mis aliados. Y si no construyo algún tipo de muralla alrededor de mi base. Van a estar atacando a mis recolectores. Y va a ser más complicado juntar recursos. Y sin recursos no voy a poder tributarles a mis aliados. Y se van a volver en mi contra. Y si se vuelven en mi contra. También me van a estar atacando. O sea no solo es de que no me ofrezcan su ayuda. Sino que me van a atacar a mí. Y van a atacar a las tropas de mi aliado. Es bastante complicado eso. Por eso no puedo perder tiempo. En dejarlo sin hacer nada. Si o si tienen que estar atacando. Para los que necesiten que se ataque. Para tener su delta. Sigan leales. Y también para ir ganando tiempo. Derrotar o hacer que las tropas del enemigo. Y sus fuerzas sean menores. Y que eviten atacar a mi base principal. Usa bengalas para dirigir a las tropas de tus vasallos. Como ya no hay animales. Ahora si tengo que utilizar la madera. Para estar construyendo algunas cuantas granjas. Lo bueno es de que ya había juntado una gran cantidad de madera. Eso sí. Como siempre tengo que ir viendo que todos estén haciendo algo. Para que ningún aldeano se quede sin hacer nada. Puedo dejar dos mejoras. Para mejorar la recolección del oro y de la piedra. Quejo la construcción de algunas cuantas granjas más. Ya no voy a estar creando más aldeanos para que estén recogiendo comida. Ya solamente he dejado unos cuantos más. Y voy a empezar a ahorrar para avanzar a la edad de los castillos. Espero tener la piedra suficiente. Con eso ya dejaría un castillo más. Para estar protegiendo las entradas hacia mi territorio. Que eso es importante. Mientras más castillos va a ser más fácil poder proteger a mi territorio. Tengo que ir viendo que todas las tropas estén ocupadas. Menos mal que tengo en el minimapa en forma de unidades militares. Porque he visto que tenía unas cuantas unidades abajo. Que no están haciendo nada. Y eran sacerdotes. Y los sacerdotes me van a servir bastante para curar a las unidades. He encontrado donde está el camino hacia la siguiente base. Voy a señalar de una vez que se esté atacando desde ese lado. Por lo general cerca de donde hay torres deberían de haber edificaciones y unidades. Voy a dejar la construcción de otro campo minero para seguir recolectando piedra. Ya me queda poco para juntar lo necesario para un castillo. Y de una vez voy a dejar en cola 5 aldeanos más. Para dejarlo recogiendo oro más tarde. He dejado también una mejora. Para mejorar los puntos de resistencia de las granjas. Y mejorar la productividad. He tenido que tributar porque ya estaba a punto de que uno de mis aliados se revelara. Ha subido uno de los aliados. Y ha subido un poco el otro también. Si no estoy mal. Lo tarinjia me estaría atacando. Si alguno más se revela. Esa es la característica. El que es un poco más leal es Baviera. Y ellos estarían en mi contra. Si su ejército es bastante extenso. Y consideran que ellos me pueden atacar. Por eso también necesito enviarlos a atacar. Para que su ejército disminuya. Y no quieran rebelarse. Como las tropas son bastante víbiles ahorita desde el inicio. Está costando que destruyan las torres. Aunque ya un poco más adelante ya será más fácil. Voy a dejar una mejora para recolectar recursos más rápido. Voy a dejar la construcción de otro centro urbano más. A estos aldeanos también los voy a dejar construyendo otro centro urbano. Este se ha quedado adelante de la muralla. Ya no me construyó la torre. Necesita esa torre luego. Voy a ir dejando la creación de algunas cuantas unidades. Porque estoy seguro que pronto me van a empezar a atacar los vikingos. A estos aldeanos los dejo construyendo un campo de tronero. Para que estén recolectando oro. De este lado voy a dejar la construcción del castillo. Como no me han enviado tropas. Puedo dejar la construcción del castillo. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. He tenido que volver a tributar nuevamente. Porque ya estaba bajando el punto de lealtad del mismo vasallo. Que sé cómo cuesta. Solamente con tributos es como va a estar subiendo. Eso también me va a ir atrasando. Porque en vez de emplear esos recursos. Para construir edificaciones que me vayan a servir. O crear tropas que me vayan a servir. Se los tengo que otorgar a ellos. Y ahí van algunas cuantas unidades. Tengo que ver que no están atacando a mis aldeanos. Para poder construir ese castillo. Ya que han pasado los arietes. Voy a dejar que mis aldeanos estén construyendo el castillo. Ya vienen algunos cuantos vikingos. Voy a dejar la creación de algunos cuantos jinetes. Voy a establecer el punto de reunión para que se esté atacando el centro urbano. Regreso a que mis aldeanos sigan recogiendo recursos. Ya que no hay ningún peligro. Voy a dejar la construcción de otra muralla desde este lado. Y también algunas cuantas torres. Como estos se han acabado la comida de los animales. Los voy a dejar construyendo algunas cuantas granjas. Voy a dejar la creación de algunos cuantos aldeanos. Para que estén ayudando a recolectar madera. Vuelvo a establecer nuevamente que se intente atacar al centro urbano. A este aldeano que no está haciendo nada. Lo voy a dejar construyendo un molino. Y algunas cuantas granjas alrededor. Ya venían otras unidades de vikingos. Menos mal que tenía más tropas para poder proteger mi castillo. Que eso sí es lo bueno. Que aparecí con un castillo desde el inicio. Porque si no, esa parte ya hubiera caído desde antes. Voy a dejar la creación de algunos cuantos caballeros. Todavía no los voy a mandar atacar. Porque si hay varias unidades enemigas. Lo que puedo hacer es llamar la atención con la conversión de un sacerdote. Voy a dejar la construcción de una universidad. Dejo una mejora para mejorar la productividad de las granjas. Dejo más caballeros de la orden teutónica. Tengo que tributar a mi vasallo. Porque ya me estaban indicando de que pronto iba a rebelarse. Eso sí es lo bueno de que cuando estoy concentrado en medio de la batalla. Siempre me llegan notificaciones si se va a rebelar alguno o no. Dejo más unidades creadas en el castillo. Voy a enviar a este sacerdote. Por lo menos ya me investigó dónde estaría la base de Francia. Ya sé más o menos a dónde tengo que enviar las tropas a atacar. Cuando me esté atacando. Aunque todavía falta para eso. Tengo que derrotar por lo menos a dos de los rivales. Y tengo que dejar a uno con vida. El que es más o menos, por así decirlo, fácil. Sería a los vikingos. Voy a dejar que estos aldeanos me estén construyendo un acampamento minero. Para seguir recolectando piedra. Ya queda poco para que se termine de destruir este centro urbano. Sin el centro urbano ya es más sencillo que mis aliados puedan seguir con vida. Voy a dejar unas mejoras en la galería del piro. También voy a dejar algunas cuantas mejoras en la universidad. Dejo la creación de algunos cuantos aldeanos más. Y también dejo de una vez desarrollada la tecnología para avanzar a la edad imperial. Dejo la construcción de otro tramo de murallas. A este aldeano que no está haciendo nada. Lo dejo construyendo un campamento minero para que esté recolectando oro. Voy a dejar la creación de algunos cuantos jinetes. Voy a mandar a las tropas un poco más a la derecha cerca de donde está el cuartel. Al parecer del lado izquierdo ya solamente quedarían algunas cuantas casas. Que eso tampoco no me interesa que las destruyan. Sino más que todo que destruyan las significaciones militares. Voy a dejar a este aldeano construyendo una granja. A estos los dejo recolectando oro. A este otro lo envío para que esté ayudando a construir otra granja. Hay un poco de oro del lado izquierdo. Así que cuando se desarrolle la tecnología. Después van a quedar en colas cinco aldeanos para que vayan a recoger ese oro. He tenido que volver a tributar otra vez. Tampoco no los voy a mantener en una cantidad muy alta. Porque me interesa que se revele. Y si no voy a tener que esperar hasta que baje todo el puntaje. Y después tengo que esperar a que el rey de Francia me hacía atacar. Y ya lo voy a atacar. Y después tendría que volver a atacarlos a ellos. Y atacar al último rival. Voy a adelantar a estas unidades. Para que puedan proteger al aldeano que está construyendo el castillo. Si no estoy mal. Ese castillo queda en una buena posición. Porque por esa entrada del río pasan barcos y pasan tropas enemigos. Ya después de eso solamente el lado izquierdo es el que quedaría un poco más descubierto. Voy a dejar la creación de algunos cuantos caballeros de la orden teutónica. Los que tenía y los sacerdotes han fallecido. Necesito que ese castillo quede en pie. Por lo menos hasta derrotar al primero de los enemigos. Voy a dejar unas cuantas mejoras en el castillo. Estas unidades las voy a dejar cerca donde está el establo. Voy a regresar a mis caballeros. Porque si no los arqueros les van a estar haciendo mucho daño. Y voy a dejar algunos cuantos más creados. He tenido que tributar nuevamente porque está otra vez bajo el nivel de lealtad. Voy a moverme un poco más abajo para ver qué más hay. Ya solamente queda un establo desde ese lado. Y no estoy seguro si habría alguna otra base más abajo. Aunque sí, es de que hay una torre. Aunque no estoy seguro si esa torre es de esa misma base que se acaba de destruir. O si es torre que indica que hay otra base más adelante. Y al parecer ya no. Ya no queda más territorio de estos enemigos. Por lo menos del lado derecho. Tal vez un poco más arriba del lado izquierdo esté. Voy a dejar otro tramo de murallas construido. Esto lo hago para prevenir cuando quieran atacarme mis aliados. A este aldeano que termina de construir el castillo. Lo voy a dejar construyendo unas cuantas murallas desde este lado. También así voy limitando el paso. Que mi idea es dejar siempre un paso habilitado. Llamar la atención de los enemigos. Y así mis castillos y mis tropas los acorralan. Y es más fácil derrotarlos. Y también me evito de que estén intentando destruirme por diferentes frentes. Dejo otras dos mejoras más en la universidad. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Otra vez otro que quiere rebelarse. Ahora sí voy a donar de una vez a dos. Porque no solamente Franconia sino también Loretigia estaban a punto de rebelarse. Voy a establecer el punto de reunión para que nuevamente vuelvan a posicionarse las tropas cerca de donde está la base del siguiente enemigo. Ojalá que con ese ataque dejen de atacarme el castillo que tengo un poco más abajo. Como no se han rendido porque no me ha llegado la notificación que uno de los otros enemigos se ha rendido. Por eso estoy enviando a mis tropas del lado contrario. Para que me ayuden a investigar y saber si todavía queda alguna base o alguna unidad conmigo. Menos mal que no me han destruido el castillo. Sí quedó bastante dañado. Y solamente termino de destruir a los Dracar y lo mando a reparar. Porque sí me ha servido mucho ese castillo y no puedo perderlo. Voy a dejar a mis caballeros teutónicos cerca del castillo. Y solamente he enviado a varias de mis unidades de caballería a la siguiente base. Esa creo que sí oficialmente sería la última base y con eso se rendirían esos enemigos. De momento he dejado a los aldeanos para que estén construyendo un campamento minero y sigan recolectando piedra. He enviado a un aldeano del lado izquierdo para que me construya un campamento minero cerca del oro. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Otra vez tengo que volver a otorgar algo de recursos. Ahora voy a dar algo de comida. Esta era la base que me hace falta. Voy a dejar a mis unidades de caballería cerca. A esta unidad de caballería también la voy a acercar al centro urbano. A pesar de que los están atacando, siguen intentando destruir el castillo. Voy a dejar una mejora para mejorar a las unidades de los caballeros teutónicos. Y voy a enviar después a que se repare el castillo. También ese castillo no lo puedo perder. Si no, la viera, quedaría descubierta. Y si logran acabar a mi aliado, después estarían subiendo hacia mi territorio. Y no me conviene. O sea, son dos puntos importantes que no puedo perder. El castillo que está cerca a mi base para evitar de que los dikingos me ataquen. Y el castillo que está en la parte de abajo para evitar de que los magiares me ataquen. Este lado creo que ya solamente me hace falta destruir el templo. Y después ese enemigo sí tendría que rendirse. Porque no creo que le quede nada más. Salvo que algún aldeano haya escapado. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Ahora sí queda poco. Voy a dar algo de madera. Un poco de comida. Voy a enviar a mis tropas un poco más arriba, del lado izquierdo. Voy a empezar a atacar una de las bases de los vikingos. Voy a señalar que mis aliados estén atacando al siguiente castillo. ¿Han vuelto a pasar los magiares? No entiendo por qué o cómo han logrado pasar. Deberían de atacar el castillo cuando el castillo les esté atacando y han pasado de largo. A estas unidades las voy a enviar un poco más a la derecha. Me hace falta algo para terminar destruir a los huendos. Puede ser que tal vez algún aldeano haya escapado. Porque edificaciones como el centro urbano o edificaciones militares ya no deberían de existir. Este lado ya está a punto de destruirse el castillo. Ya después del castillo el resto de edificaciones es más sencillo poder destruirlos. Lo que sí tengo que hacer es donar nuevamente porque ya están a punto de rebelarse mis aliados. Con mantenerlos en 20 creo que está bien. Tampoco necesito darles más recursos. Voy a dejar la creación de más caballeros de la orden teutónica. A todas estas unidades las voy a enviar cerca donde están las torres. Voy a mandar a atacar la única unidad de caballería que ha quedado con vida. Que esa sí está va a destruir de edificación por edificación. Voy a enviar del lado derecho a algunos cuantos aldeanos para que sigan recolectando oro. De este lado ya solamente hace falta la gallería de tiro y ya puedo ir un poco más abajo a la siguiente base. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Voy a volver a donar algo más de recursos. Ha subido un poco más. A estas unidades las voy a llevar cerca donde están los cuarteles. Voy a dejar la creación de bastantes paladines y bastantes caballeros de la orden teutónica. También ya estoy pensando en tener mi ejército porque cuando termine de destruir a los magiares. Voy a tener que esperar a que baje la lealtad de todos para que el rey de Francia me quiera atacar. Voy a dejar una mejora para poder recolectar madera más rápido. Tienen dos castillos, uno un poco más a la izquierda y uno un poco más a la derecha. He elegido el que está en la parte de en medio porque la mayoría de tropas estaban allí. Si no, tal vez me hubiera ido del lado derecho y después se envió a todas las tropas del lado izquierdo. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Ahora sí he tenido que donar bastante comida y madera. Oficialmente los Wendos han quedado fuera de combate. Ya no me tengo que preocupar que ningún aldeano quede con vida y restablezca esa civilización. Ahora sí me enfoco también en crear tropas desde este lado para apoyar el ataque a mis aliados. Necesito que ese enemigo caiga rápido. Ya habían algunos cuantos vikingos en mi territorio. Voy a dejar que se esté atacando el muelle de primero. Ya sin el muelle dejan de crearme barcos y el resto de ataques debería de venir cerca de donde está el castillo. Estas unidades las voy a dejar cerca de donde está el campamento minero. Voy a mandar a atacar otro de los muelles que está en ese lado. Voy a dejar algunas cuantas mejoras para mejorar a las unidades de infantería. Esas bases han sobrevivido bastante. Mejor voy a atacar la que está más a la izquierda. A estas unidades las voy a acercar cerca de mi base. Lo bueno es de que he logrado destruir una de las bases de los vikingos. Como todavía quedan algunos cuantos barcos voy a dejar la construcción de algunos cuantos muelles. A estos que se han acabado el oro. Los voy a enviar del lado derecho. Voy a regresar a mis unidades. Se han adelantado bastante y han quedado solas para pelear contra el resto de enemigos. También voy a regresar al resto de unidades. Las voy a posicionar un poco más atrás. Para que puedan reagruparse y después ya los envío a atacar el castillo. Son tres castillos los que quedan. En la base que está del lado izquierdo. En la base que está en medio. Y del lado derecho. Todo eso es lo que les queda a los magiares. Voy a dejar algunos cuantos caballeros de la orden totónica creados. Tengo que hacer de que sobrevivan los lanzapiedras. Con los lanzapiedras ya es más fácil poder destruir los castillos. Solo tienen que resistir un poco más. Y no quiero enviar a mis tropas porque tienen que protegerme. No estoy muy seguro. ¿Cómo va a estar ese momento en que se vayan a rebelar todos? No sé si de un solo van a enviar a atacar a mi base. Y como me van a estar atacando a mis aliados. Por eso es que tampoco no quiero bajar las tropas. Tengo que tener tropas protegiendo mi base. Voy a ir construyendo algunos cuantos barcos desde este lado. Así acabo con los últimos barcos que quedaron del lado izquierdo. Voy a seleccionar que mis lanzapiedras estén atacando uno de los establos. De una vez voy a dejar la construcción de un castillo desde este lado. Voy a dejar la creación de algunos cuantos arietes. Es que ahora sí, dejo pasar el tiempo. Es el rebelde de mis aliados y debería de empezar el conteo para atacar a Francia occidental. Voy a dejar la creación de algunos cuantos paladines. A estos barcos los voy a mandar a atacar cerca de donde vi que estaban los barcos pesqueros. Uno de tus vasallos está a punto de rebelarse. Voy a dar algo de madera y comida. De una vez voy a estar atacando las galerías de tiro. Solamente queda de ese lado el taller de asedio y las galerías de tiro. Ya después me voy del lado derecho donde estaría el siguiente castillo. Voy a estar seleccionando que los lanzapiedras estén atacando la galería de tiro. Antes de poder llegar al castillo, si no estoy mal, creo que queda el centro urbano. Pierden otro centro urbano más con aldeanos. Y definitivamente debería afectarles bastante a su economía. Voy a enviar un poco más abajo a las tropas. Las voy a dejar cerca de donde está la universidad. Desde ese lugar creo que está bastante bien para poder hacer el ataque con los lanzapiedras. Selecciono que los lanzapiedras estén atacando el centro urbano. Esto los he enviado del lado derecho para que me ayuden a destruir las casas. Y así también voy viendo si algún aldeano regresó a ese territorio. Voy a dejar la creación de algunos cuantos caballeros de la orden cautónica porque ya me habían enviado un ariete a atacar a mi castillo. Tenían bastantes aldeanos y se van a estar refugiando en el castillo. Voy a enviar a las unidades de caballería cerca de donde están los lanzapiedras. Voy a establecer que las tropas de mis aliados queden cerca de donde está el campamento minero. Estas unidades las voy a enviar del lado derecho para que me construyan un campamento minero. Y siguen sacando muchas unidades. Ya han perdido varias y siguen y siguen y siguen sacando unidades. Lo bueno es que ya quedan arrinconados cada vez más. Después de destruir ese castillo ya solamente haría falta uno. Queda ese castillo, después queda un centro urbano en medio y un poco más a la derecha todavía queda otro castillo más. Puede ser que eso ya sea lo último. De este lado había un barco, también habían algunas cuantas unidades. Y las voy a ir alejando porque no quiero perder tampoco a todos los aldeanos. Voy a tener que donar otra vez. Esta puede ser que ya sea la última donación. Ya estoy a punto de ganar. Por lo menos a este rival. Me faltan los vikinos. Pero ya con los que están en tierra ya solamente sería este. Y después de eso sí, tendría que estar esperando a que se revelen todos. Y ya no les tendría que estar donando más recursos. Voy a seleccionar que mis lanzapiedras estén destruyendo uno de los establos. Igual voy a dejar que todas las unidades que tengo estén cerca de los establos para ayudar a destruirlos. Voy a seleccionar que mis aliados estén atacando el centro urbano. Igual voy a acercar a mis tropas. He separado las unidades de caballería porque he notado que había algunos aldeanos recogiendo madera. Intercepto a esos aldeanos. Destruyendo el centro urbano no tendrían donde refugiarse o donde escapar. Destruido el castillo acabo a los aldeanos y se tendrían que rendir. Se han escapado algunos aldeanos. Los voy a perseguir con mis unidades de caballería. Todavía quedaron algunos libres. Voy a enviar a mis unidades de caballería un poco más a la izquierda. Puede ser que intenten construir el castillo y alguna torre más adelante. Oficialmente se han rendido. Ahora voy a pasar a la siguiente parte que sería esperar a que me traicionen. Ha habido un corte de tiempo en donde he hecho algunas cuantas cosas pero más que todo he esperado hasta que se revelen todos los vasallos. Para poder atacar a Francia desde este lado que tenía mis aldeanos recolectando oro. Por lo menos para evitar de que estén atacando mi base principal mientras hago que mis vasallos nuevamente sean leales. Voy a llamar la atención con los castillos y con algunas cuantas unidades de caballería. Por lo menos esa es la idea. De ahí necesito recuperar el control de mis vasallos. Por eso he enviado algunas tropas cerca del castillo que tenía protegiendo la entrada en contra de los magiares. También he rodeado mi base con murallas y con castillos para evitar de que me pasen. Y ahora que oficialmente están en mi contra, tiene que pasar algo de tiempo y me estaría declarando la guerra a Francia. Así que todo avanzado como debería de avanzar después de 20 minutos de espera. Parece que tienes dificultades para mantener tu casa en orden, Otto. Tus vasallos rebeldes claman por mi ayuda. ¿Los rechazaré? Sí, me concedes una pequeña donación. Para que no me declare la guerra me está pidiendo mi guil de oro. No lo voy a hacer. Tengo que derrotar a ese enemigo. Lo que sí puedo ir haciendo es dejando la creación de algunos cuantos muelles de una vez cerca del territorio vikingo y voy a aprovechar para crear algunos cuantos establos. Me han enviado algunas cuantas tropas, estos de Franconia. Menos mal que tenía mis castillos y mis torres para evitar de que lleguen hasta mi base principal. Y gracias a lo que he hecho de que no los he dejado en la orilla pueden pasar. Y mientras pasan hasta donde están los castillos y mis tropas van recibiendo el ataque de las torres. Menos de 25 para que decida qué papel va a jugar en esta guerra. Estoy harto de tu mal cuidado de las tierras de mis ancestros. Te declaro la guerra y liberaré a tus vasallos. Y oficialmente me aparece como objetivo derrotar a Francia Occidental. Derrotándolos estaría obteniendo el ogro. Primero voy a recuperar la lealtad de mis vasallos. Los necesito para la guerra. También no puedo dejar desprotegida mi base. Porque si no ellos me van a estar atacando mientras yo ataco a Francia. Y eso me va a descompensar. Por eso era importante haber mantenido el castillo desde este lado. Porque en caso de refuerzos dejo la creación de tropas desde el castillo. Y también he dejado unos cuantos establos para ir creando unidades de caballería. Desde este lado, como ya tenía las tropas, también es más fácil poder resistir. Ok, ya he vuelto a recuperar la lealtad de uno. Un rebelde se rindió. Tus seguidores más leales ahora rodean al duque subyugado. La lealtad de otro. Esta lealtad no va a ser para siempre. Lo bueno es que regresa casi hasta el 100. Y ahí puedo ir mandándolos a que queden cerca de donde está Francia. En contra del otro no van a hacer nada. No lo van a estar atacando. Lo bueno es que sí estarían atacando a Francia. Por eso los he mandado cerca de su territorio. Para que también nos estén atacando de una vez. De este lado ya solamente acerco a todo mi ejército. Que consistiría en los dos ejércitos que tengo. Los ataco. Vuelven a mi control. Y con todos voy directamente a Francia a atacar. Tengo bastantes unidades de caballería. Bastantes caballeros de la orden teutónica. Y bastantes lanzapiedras para hacer frente a estos enemigos. También lo bueno es que gracias a las unidades de caballería que he dejado. No han destruido los establos. También ese es un alivio. Porque por ahí puedo ir creando algunas tantas tropas. Y evitar de que lleguen a mi base principal. Un rebelde se rindió. Voy a dejar que todas las unidades de mis aliados queden cerca de donde está su castillo. A estos aldeanos los voy a dejar construyendo un campamento minero. Para que sigan recolectando madera. Voy a intercambiar algo de comida por oro. Y algo de oro por piedra. Y así utilizo a mis aldeanos para que me ayuden a construir otro castillo más. Dejo la construcción del castillo. Y como ya estoy llamando la atención cerca de donde estoy atacando. No deberían de prestarle mucha atención a la parte de arriba. Y por ahí podría empezar a crear un ejército cuando empiece a perder tropas. Y es que si va a ser complicado. Francia como no ha entrado en guerra. Tiene bastantes recursos y va a tener bastantes tropas. Voy a seleccionar que todos mis arietes estén destruyendo el castillo. Voy a enviar a mis unidades de caballería para que estén atacando el lanzapiedras. Estas unidades que no están haciendo nada también las voy a enviar cerca del campo de batalla. Voy a meter a mis aldeanos dentro del castillo. Voy a dejar en cola la creación de algunos cuantos lanzapiedras. Estas unidades las voy a acercar cerca donde está el cuartel y el establo. Y estas otras las voy a regresar. Y se están moviendo porque como están persiguiendo a los aldeanos y están persiguiendo a las carretas. Por eso se van de un lado a otro. Y hasta que no destruya las torres ni los castillos. Eso sí me representa un problema porque van a estar acabando más rápido a mis unidades. Voy a enviar a mis arietes para que me ayuden a destruir el monasterio. A estas unidades también las voy a enviar cerca de donde está la batalla. Con el primero de los lanzapiedras del lado izquierdo voy a empezar a destruir una de las torres. De ahí mi idea es ir por el castillo. Y también como he dejado en cola la creación de varias unidades de caballería. Con eso estaría teniendo dos ejércitos otra vez. Voy a seleccionar que mis lanzapiedras vayan a destruir el centro urbano. Y mientras el resto de unidades también las voy a ir moviendo cerca de la entrada del río. Solo eso sí he apartado a los arietes para que empiecen a destruir las edificaciones que están regadas que no son tan importantes. Y tampoco no los quiero dentro de la batalla porque son muy lentos. Y como ya tengo a los lanzapiedras prefiero a los lanzapiedras para estar acompañando y destruir las torres, los castillos y centros urbanos. Voy a seleccionar que mis lanzapiedras estén atacando el castillo. De ahí otras unidades las voy a ir adelantando un poco más. Voy a intercambiar algo de recursos por oro. Y con eso puedo dejar la creación de bastantes unidades de caballería. Voy a seleccionar que mis lanzapiedras estén destruyendo la torre. A todas estas unidades las voy a dejar justo en ese paso por el río. A este lanzapiedras lo voy a mandar atacar el segundo centro urbano y a los otros el primer centro urbano que está a la vista. Después de esa base ya solamente quedaría una base más. Voy a posicionar que de una vez mis aliados dejen sus tropas para que bloqueen el paso de las unidades enemigas a este lugar. También eso les da tiempo para reforzar sus tropas. Porque como les he tenido que atacar han tenido que gastar bastante recursos y no tendrán muchos recursos con los cuales me podrán apoyar. Todavía no lo voy a enviar a atacar porque sería perder tropas por gusto. Lo que sí pueden hacer es frenar de que me vengan a atacar. Y de todos modos ya queda poco, ya son pocas las edificaciones que me quedan por destruir. No solamente queda stablo y ganaría de tiro. No solamente queda stablo y ganaría de tiro. Voy a empezar a mover a las unidades cerca de la entrada del río. He bajado con algunas cuantas unidades solamente para ver si había algún aliado que estuviera recolectando madera. Y como no hay nada voy a subir a todas las tropas. Ahora sí, voy a posicionar a todas las tropas de mi aliado para que queden cerca del castillo. Igual a mis unidades las voy a ir dejando cerca. Las voy a dejar cerca donde estaban las casas. Estas tropas también las voy a ir moviendo para que queden todas en el mismo lugar. A estas unidades de caballería igual. A pesar de que han perdido dos bases, siguen teniendo muchos recursos y muchas tropas. Y la cosa es de que esto todavía no termina acá. Después de derrotar a Francia, tengo que derrotar a los vikingos. Ese sería ya el último esfuerzo por dar en este escenario. Voy a sacar a los aldeanos del castillo y lo voy a dejar construyendo al menos cuantos establos cerca del campo de batalla. Voy a posicionar que las tropas queden un poco más atrás. No queda casi nadie de mis aliados con vida. A estos barcos no les voy a prestar importancia. Lo que me interesa es destruir el castillo, destruir el centro urbano y deberían de rendirse. Voy a mover un poco más abajo a mis tropas. Ahora sí, mando a que todos queden cerca del castillo. A algunos lanzapiedras los voy a dejar destruyendo el centro urbano y a otros lanzapiedras los dejo destruyendo el castillo. Destruidas esas dos edificaciones deberían de rendirse y tendría que enviar a todas mis tropas a la parte de arriba para buscar la base de los vikingos. Me rindo. Pongamos fin a esta guerra insostenible. Por fin, que tengo algunas cuantas tropas dentro de los barcos de transporte, voy a empezar a desembarcar en la última base. He encontrado la última base, también antes he destruido algunos cuantos muelles mientras llegaba el resto de tropas. Y destruyendo esa base estaría obteniendo la victoria en este escenario que ha sido bastante extenso. La verdad es que los caballeros de la Orden Teutónica deberían de resistir bastante o tienen todas las mejoras disponibles. Y en caso de que no resistan, después voy a estar enviando a mis paladines. Como ya había creado los castillos y los muelles, es más sencillo porque creo los barcos de transporte, creo las unidades en el establo, las llevo de un lado a otro. Y así destruyo esa base. Que tampoco ya no les queda mucho. Como les he destruido la primera base, que era donde estaban recolectando recursos. Y también les he destruido los muelles, no pueden recolectar comida. De manera que tienen en su territorio, pero casi no han estado recolectando nada. Más estaban recolectando en esa base que les quité. Y destruyendo el centro urbano, estaría obteniendo la victoria. Voy a llevar a estas unidades de caballería para que me ayuden a destruir todo lo que está en su camino. Queda todavía un cuartel, el centro urbano, una galería de tiro. Lo bueno es que sobrevivieron bastantes tropas desde el ataque de Francia. Y eso es porque supe utilizar a mis aliados. En 1953, el reino de Otto estaba hundido en una rebelión encabezada por su propio hijo. Dos años después, había amedrentado a los duques rebeldes. En Lechfeld, derrotó a un ejército magiar, lo que puso fin a esas invasiones. Los soldados germánicos aclamaron a su rey. Siete años después, Otto fue coronado por el papa como el primer emperador del sacro imperio romano germánico. Pero Otto no solo era un líder militar. Durante su reinado y los de su hijo y su nieto, el arte, la ciencia y la cultura en general, florecieron en el imperio. Un breve renacimiento inspirado en el antiguo imperio romano y el de Carlo Magno. ¡Gracias!